Si quieres salir saludado... Si quieres salir saludado... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy buena gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de simulación en marcha En la cual estaremos haciendo un viaje pedido por Lucas Galetto Acerca del viaje que vamos a estar haciendo Pues lo vamos a hacerlo en la empresa Singer En un marcopolo paradiso New G7800 Con el interno número 1931 Y cuyo servicio de asientos es mixto Para este viaje estaremos saliendo de la ciudad de Santa Fe Para arribar finalmente a la localidad de Paraná Cuya distancia de viaje real es de 27,6 kilómetros Pero en el simulador es de 61 Nos vamos a estar haciendo paradas intermedias durante el viaje E iremos a una velocidad máxima de 90 kilómetros Vamos a salir a las 13 y 30 horas Para llegar a las 14 y 37 horas aproximadamente Porque nuestro GPS nos indica que vamos a emplear Una hora, 7 minutos del simulador Ya explicada trayectoria del viaje Ahora podemos partir Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo A Lucas Galetto, quien pidió este viaje Que viaja en el asiento número 1 José Velarde Pilco en el asiento número 2 Pablo Pedida en el asiento número 4 A la familia Bertines que viajan en los asientos 5, 6, 7, 8 y 9 Mauicio Palacios en el asiento número 4 A la familia Ciaez en los asientos 15, 16, 17 y 18 Raúl Lúñez en el asiento número 21 Graciela Pescada en el asiento número 28 Luciano Dodado en el asiento número 29 Y finalmente Gabriel Burgos Que viaja en el asiento número 45 Si quieres salir saludado en los próximos videos Viajando por Argentina Solo tienes que seguirme en Facebook e Instagram Para dejar tu saludo en las publicaciones que está ahí Posteando sobre los nuevos viajes que traerá al canal Para que así puedas anotarte Y luego en el video te estaré saludando Sin más nada que decir Espero que tengan un buen viaje Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video